Vamos a conocer una habitación del río Republic Bávaro. Como ven, desde que entramos nos encontramos con el baño. Es un baño cómodo, con una ducha bastante amplia. Tiene agua fría, agua caliente, un dispensador de jabón líquido. Lava mano doble, bastante toalla y su inodoro, que no puede faltar. En el mismo pasillo encontramos el clóset, un clóset aproximadamente de 5 pies, que es el estándar, con una caja fuerte. Una plancha, y una tabla de planchar. Y bastantes perchas. Seguimos por este pasillo de alrededor de 13 pies. Nos encontramos con el refrigerador, nos encontramos con la greca eléctrica, el dispensador de bebidas, no tiene bebidas, no se la causa. Y de este lado, dos camas de 135 milímetros. 135 centímetros, perdón. Bastante bonito, bien decorado, una pequeña salita allí, su televisor de 44 pulgadas, aire acondicionado, una banquetica, y un pequeño mueble para que guardemos lo necesario. Vamos a pasar para acá, para ver la habitación desde este ángulo. Como pueden ver, bastante amplia, bastante bonita. Acá tenemos el balcón. Hay que zafar algo por aquí. Hay que abrir esta puerta. Y después, esta otra. Aquí salimos al balcón. Tiene dos sillas. Pasamanos de cristal con aluminio. Bastante bonita la vista. Volvamos adentro. Cerramos las puertas. La puerta tiene unos sensores, como pueden ver. Esos sensores detectan cuando usted las dejó abiertas, por ejemplo, y tiene el aire encendido. Eso no es permitido, o no se debe, porque el aire se va, y se produce un gasto energético injustificado. También, si usted se va, deja eso ahí abierto, y con la llave de la puerta, ellos detectan que usted no está aquí, también lo ponen en aviso, le dan un aviso, para que usted sepa que dejó la puerta del balcón abierta. Si se perdió algo, bueno, usted es responsable, usted lo dejó abierto. Esta es la habitación. Creo que ya tienen una vista bastante clara, un criterio bastante claro de cómo es, cómo se ve. Bastante bonita. Si usted gusta, puede quitar esa mesa del medio, y puede juntar las dos camas. En caso de, ¿verdad?, de reconciliación, usted quita la mesita y junta las dos camas. Es todo por ahora. Gracias.